Los pollos de Mr. Pollo son de buena cría, linda pechuga, fresquísimos y más tiernos. Por eso, cuando cualquier pollo quiere hacerse pasar por un pollo de Mr. Pollo, enseguida lo descubren. Denme a Mr. Pollo, por favor. Y a mí, porque no me quieren. Mr. Pollo, pura carne de calidad.